Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez un poquito diferente porque estuvimos pensando en hacer otro tipo de contenido como para que haya variedad como que tengo la intención de llegar a poder subir más de un video en la semana y lo que quiero es como tener un poco más de contenido variado para que todos ustedes puedan también disfrutar habrá gente que le gustan los viajes, que les guste el tema de la fotografía pero quizás otra gente le gusta cosas cotidianas de la vida y ya estuvimos pensando y a mi hermana se le ocurrió hacer un 24 horas comiendo lo que quiere la otra persona y bueno, pues tuve que empezar yo así que el día de hoy vamos a estar probando todas las cosas que mi hermana va a cocinar o va a preparar o va a comprar porque no sé si yo mismo, o sea, si hay que comprar no sé si yo tengo que auspiciar las cosas que tengo que comer pero bueno, va a estar divertido, vamos a ver qué sale espero que lo puedan disfrutar muchísimo Hey Skin, se le ocurrió la idea ¿Pensaste las cosas que vas a preparar o va a ser como un día como normal? O sea, sí pensé como que cuál va a ser el desayuno, el almuerzo, la merienda y los snacks quería como que también ser cosas que a ti no te gusten pero las cosas que a ti no te gustan a mí tampoco me gustan, entonces Bueno, o sea, está bien eso como de pensar un poco lo que sea como para hacerlo un poco más interesante pero al mismo tiempo no puede ser nada como muy extremo porque ella también va a tener que comer o sea, es 24 horas comiendo lo que ella come sería distinto si, no sé, 24 horas torturando a mi hermano y ahí sí tendría que, no sé, comer cualquier otro tipo de cosa pero eso no es el día de hoy así que creo que eso es lo que lo va a hacer divertido Pero hay una condición tú no puedes comer nada aparte de que yo no como y las bebidas igual, o sea, como tú, para ti es esencial el café en el día yo no tomo café, así que tú tampoco puedes tomar café todo el día Ah, o sea, no puedo comer nada no sé si me quedo con hambre, no puedo comer nada de lo que hay acá salvo lo que te preparaste o compraste Si yo, digamos, yo también me quedé con hambre y me como, digamos, un platano tú también te puedes comer este platano si quieres Pero no puedes comer nada aparte de que yo te mueres de hambre Bueno, ahí va a estar un poco complicado Bueno, la primera comida del día ya está lista y la verdad es que está... o sea, no está mal sí puede ser como que sea un montón pero creo que va a tener sus beneficios el video de hoy porque me están preparando la comida la primera comida está bastante buena no hay café, pero bueno, no hay problema es un té, así que... ahora les muestro qué es ¿Cómo sería como más o menos la receta de todo lo que este desayuno contiene? Bueno, son panqueques con mucha mantequilla de mení porque me encanta la mantequilla de mení con un poco de fruta tocino, bebo revuelto jugo de naranja que es mi jugo favorito y té porque no tomo café la verdad que no está para nada mal desayunar esto todos los días capaz si es medio perjudicial pero bueno, como para hoy está bastante bien lo único que creo que de este desayuno no me agrada mucho es la mantequilla de mení habrá mucha gente que le gusta y le gusta un montón pero a mí no me agrada mucho me gusta el maní, sí pero así en mantequilla no me gusta pero bueno me voy a probar primero esto por la mantequilla de mení para ver qué sabor tiene no está mal pero es muy fuerte como el gusto re privilegioso poder desayunar así ojalá todos los días fueran así pero la verdad es que no amigos, me está costando terminarme este desayuno todo por la culpa de la mantequilla de mení me falta esto me siento como en el capítulo de Homero cuando le ponen la carne es el momento en el que saludamos a los perriguis de la casa a los hermanos de Cuatro Patas es Moca y acá es Coco que se acaba de ir por acá está el otro que come peor que yo bueno y mientras espero un par de horas a que sea la siguiente comida lo que voy a hacer es tengo que editar un video y dos ediciones más que tengo que entregar así que nada mientras tanto voy a ponerme a hacer eso y quiero mostrarles algo que es el siguiente video que se va a publicar que es de otro viaje no sé si va a salir primero este video o este video de 24 horas que estamos grabando me parece que va a ser primero este y bueno ya pasaron varias horas desde que comimos el desayuno de hecho son las 14 y 29 dos y media han pasado 5 horas y no he comido nada así que estoy muriendo de hambre y que es lo que tienes estoy disfrutando este día la verdad que estoy disfrutando este día pensé que ibas a pedir así un McDonald's o algo así quisiera pedir McDonald's para esto es mucho mejor que McDonald's no he probado estas hamburguesas pero me han dicho que sí como que son bastante buenas pero igual tú no comerías hamburguesas de almuerzo no no comería normalmente hamburguesas de almuerzo y si son así como de las cadenas muy muy de comida rápida tampoco lo haría no comería de almuerzo una hamburguesa y como digo mucho menos de esas porque no me gusta mucho pero bueno es un día y estoy disfrutando esto entonces era de pedir McDonald's entonces concha tu madre vamos a probar esto a ver que tal está esta es tu hamburguesa favorita de este lugar vamos 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 bien vamos bien en este día uy pero ya comimos tocino a la mañana tiene carne tocino y esto es cebollas empanizadas y salsa barbecu para los que en este momento no hayan comido y les estáis provocando hambre lo siento gracias David por esta hamburguesa es que ya te digo no te voy a hacer sufrir pero tú no comes tanta comida chancosa como yo como tal vez al final yo ya te doy a la panza por favor gente pensé que iba a ser como más provechoso el comer esta hamburguesa no está fea está muy rica el tema es que le puso mucho barbecue como que siente un sabor dulce y a la mañana si está un poquito dulce parece que el pan está como dulce creo no no sé está rica pero por ahí está fatigado ya lo peor de todo es que capaz me termino la hamburguesa así como así como como que ya estoy no no mal pero termino este hamburguesa así como satisfecho de que ya comí va a pasar media hora y voy a tener hambre otra vez porque siento que o sea estoy comiendo pero no estoy comiendo comida real ha sido un placer compartir mi almuerzo contigo estoy luchando creo que esto ya no sé si me va a comer pero bueno nos vemos en un rato para la cena te pido por favor que no sea algo así no para la cena para la media tarde y luego para la cena ven les dije o sea es que Juan odia la comida así es que no la odio porque me gusta yo como como todo no la odias pero es como que prefieres evitarla prefiero comida real prefieres real ok o sea sí pero de plastilina bueno amigos nos vemos en un rato seis horas y media después bueno ya pasaron varias 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 horas después de que almorzamos y ahora lo que vamos a hacer es a comer la comida que era para la media tarde claramente se fue la luz y la comida de la media tarde se transformó en para la merienda cena es esto es un pastelito de limón con un glaseado de limón igual sí tengo hambre no tengo muchas ganas de algo dulce pero bueno vamos a comer esto y después a esperar el plato de la cena ya come está muy rico creo que quizás esto lo tomaría con un té con un té o con un café pero yo con leche tú también así que nada bueno sí tengo una leche pero ver el dicto final de todo está rico está rico está bastante bueno pensé que iba a estar más dulce porque cuando mastigas es que de hecho parece que tiene leche condensada por si acaso aquí eso es un glase de azúcar impalmable con limón y leche bueno exactamente son las 9 y 50 y tengo un montón de hambre parece que Angie no sé si va a cenar o qué onda o lo está haciendo a propósito pero yo tengo hambre y no me dice nada así que nada voy a preguntar a Abby que estoy con hambre lamentablemente Juanjo yo ya no tengo hambre yo lo que tengo es sueño ya me puse la pillada no en serio te estoy diciendo en serio ya no tengo hambre es que estoy llena y me va a doler la panza si como más y yo no puedo comer no ya puedes comer una barrita energética como una barrita energética yo no quiero dulce quiero comer ay dios mío esta cosa este reto voy a saludarle a este pequeñito a este pequeñito a este pequeñito bueno no sé hasta el desayuno o cuando si me da hambre en la madrugada yo te voy a buscar no si te hambre en la madrugada yo me cierro con seguro con ya esa que no me moleste nadie bueno no sé me parece que hoy no se va a poder comer no sé que por ahí me agarre algo sin que se dé cuenta porque no sé tengo muchísimo hambre pero bueno si no nos vemos en un rato si no mañana en el desayuno y bueno ya es otro día pasaron muchas horas toda la noche estuve muriéndome de hambre porque ayer no pude comer por la culpa de ella 22 no pude comer me escapé un ratito y comí algo pero fue bastante chiquito así que además no es trampa porque la idea es comer lo que tú comes y yo comí lo que tú comiste simplemente que me quedé con un poco de hambre después por la mala intención de darme golosinas todo el día a la noche le dolió la panza y por eso no quería comer no, aparte estaba muy llena y le hice valer porque cenó algo que yo sí hubiese cenado entonces y bueno ahora para terminar con este 24 horas estamos ya en el siguiente desayuno es fin de semana y no hay que darle muchas gracias porque de desayuno voy a comer algo que a mí me encanta y me gusta muchísimo que es algo muy típico de acá de Ecuador que es un encebollado es una sopa que contiene pescado contiene yuca tiene cebolla se le pone limón bastante ají obviamente porque me gusta y también se come con canguil que en otros lados lo conocen con otro nombre comenten con qué nombre lo conocen y chifles que esto es plátano verde tostado y bueno amigos terminamos con este video con esta experiencia de estar 24 horas comiendo lo de la otra persona estuvo bastante divertido espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado te recomiendo también que veas los anteriores videos de los lugares que he estado visitando de Ecuador que la verdad están buenísimos y estoy seguro que los van a disfrutar y eso sería todo yo soy Juanjo Mavi y esto es Mavi Bros nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias.